¿Qué me dices? 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 Hola, bueno, espero a todos. Todos somos Lemons. Estamos muy agradecidos porque hayan entrado a la web, ya han entrado a Volernos y Concert. La canción que voy a cantar ahora es de Quique González y bueno, espero que os haya gustado. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Que tú no lo entiendas, nunca escribo el ramita en el sobre. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto. Y mi cama se quejó, cada día más flacos. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Que ya nunca estabas. Que ya nunca estabas. Que ya nunca estabas. Que ya nunca estabas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, ahora vamos a cantar una canción en la que hemos pres mucha referencia compositiva y en cuanto a arranjamientos para hacer la canción que vamos a traer en este pasado que se llama Sweet Baby. Así, espero que os agradezco, espero que os agradezco y espero que os agradezco y bueno, es mucho mejor. Hace calor y yo estaba esperando que cantes mi canción y te abras esa botella y ponemos por ella y hagamos el amor en un balcón. Mi corazón, mi corazón es un oscuro sano, pero en esta situación dame un círculo y dame guerra y en un te colo con y yo te entregaré el amor. Ah, 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 vay, a tus cáulo, ya soy cordia, iremos a un hotel, iremos a un hotel, pero no haremos pruebas de alentado. Hace calor, hace calor, yo estaba esperando a que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el marco Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero me desintención y dame tu vida volverá el dulce colocón y yo te entregaré lo que fue Ah, 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 ah Tengo un poquito más al lado como el mar rincosa y vagabunda, garganta profunda y saldó en esta soledad Hace calor, hace calor, yo estaba esperando a que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón es un músculo sano pero necesita acción, dame tu vida volverá y yo te corre con y yo te entregaré lo que fue Ah, 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 ah Podrían a gastarme, ella es mi menor de edad iremos a un hotel, iremos a jugar pero nunca iremos juntos al altar Hace calor, hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor sin truco, sin prisa, si te llega su sonrisa como una sacerdotista del amor Luna de miel, luna de papel lleno de piel canela, dame noches de placer a veces estoy mal, a veces estoy bien te daré mi corazón para que duermes con él Ah, 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 ah Podrían a gastarme, ella es mi menor de edad iremos a un hotel, iremos a jugar pero nunca iremos juntos al altar La canción que me va a cantar ahora es de Usín Tericidio es de Leyva y esperen que vos agradezco No, no, no lo voy a decir, si me lo pides tanto No voy a hacerlo por ti, no puedo darte tanto Solo me sale a mí, nunca lo dije en altura Pero basta de fingir Te quiero, te quiero Te quiero Te quiero cuando me destrozas Te quiero con indecisión Te quiero con las alas rotas Aunque no haya solución Te quiero reventar la boca Te quiero que no vuelvas hoy Te quiero como tantas cosas Que no tienen solución No, no, no lo voy a decir, te va a salir barato, quiero hacerte feliz, no puedo darte tanto, solo me sale a mí. Nunca lo dije y no al fin, pero basta de fingir, te quiero. Te quiero cuando me destrozas, te quiero con indecisión, te quiero con las alas rotas, aunque no haya solución. Te quiero levantar la boca, te quiero que no vuelvas hoy, te quiero como tantas cosas que no tienen solución. Te quiero cuando me destrozas, te quiero con indecisión. Te quiero cuando me destrozas, te quiero que no vuelvas hoy, te quiero como tantas cosas que no tienen solución. Que no tienen solución. Te quiero cuando me destrozas, te quiero cuando me destrozas. Te quiero cuando me destrozas. Una chica intro al saxofonista que hoy, por causas obvias de coronavirus, no puedo venir. Y bueno, la canción que tocaba ahora es La Flaca de Andrés Calamaro. Y siempre que la toquemos en directo, pues es muy guay porque comienza ahí haciendo la intro y la gente s'anima muy y tal. Entonces pues a esta también la queremos dedicar. Un abrazo. 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 La cara no me claves, tus puñales por las balas, tan profundos, no me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estamos? Quedarán. Entre no me olvides, me dejan nuestros abriles olvidados, en el fondo del placar, el cuarto de invitados, eran tiempos dorados, un pasado mejor. Aunque casi me confieso y te digo poco a poco, no te mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, no me pidas perdón. Aunque casi me confieso, yo también he sido un perro compañero, un perro ideal que ha perdido a ladrar, y a volver al hogar, para poder comer. La cara no me claves, tus puñales por las balas, tan profundos, no me duele, no me hace mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? Quedarán. La cara no me llevas. La cara no me llevas. La cara no me llevas, no me llevas. Hay una cara no me llevas, si me llevas, en tomate a ladrar. Quedarán, si me llevas, en tu 즐rola. Con esta cara no me llevas. Deja a la cara que aún no me llevas, si me llevas. Buscas de un gato. Placa, clave, tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duele, no me hace mal Lejos, en el centro de la tierra La nariz del amor, donde estaban, que eran En el centro, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele, no me duele Tu dadadadududu wapa Hey! Tu wapa Tu dadadududu wapa Tu dadadududu wapa Tu dadadududu wapa Estaba comiéndome un tomelo por las calles temblaban Y temblaban de ver que había perdido el coche y las llaves de casa Temblaban de ver que había perdido el coche y las llaves de casa Y donde noches pasaban malgastando dinero y bebiendo Este cabal Cuenta conmigo a cenar, aunque sé que te he conocido Por casualidad no vale la conformidad He preparado una cama para ti y tu sensualidad Vente conmigo a cenar, aunque sé que te he conocido Por casualidad no vale la conformidad He preparado una cama para ti y tu sensualidad Música Vente conmigo a cenar, aunque sé que te he conocido Por casualidad no vale la conformidad He preparado una cama para ti y tu sensualidad Vente conmigo a cenar, aunque sé que te he conocido Por casualidad no vale la conformidad He preparado una cama para ti y tu sensualidad Por casualidad no vale la conformidad Vente conmigo a cenar, aunque sé que te he conocido Y bueno, pues nos vemos en una próxima Esperemos que cara a cara Muchas gracias Vente conmigo a cenar Vente de días que quiero olvidarte Vente de días que quiero olvidarte No sé cómo hacerlos que estás en tus partes Cuando llegan viernes por la noche Sube a mi coche Y me sacude las tripas pa' toda la noche No sé cómo te haces pa' saltar las bases No es el protótipo de chica constante Y cada vez que duermo en mi cama, mi gloria se tarde Con la ropa del revés y unas marcas gigantes Quédate a mi lado cuando salga el sol Que nos llegue la calma y no venga el fantasma Cobrarnos lo que pasó ayer Quédate a mi lado cuando salga el sol Que nos llegue la calma y no venga el fantasma Cobrarnos lo que pasó ayer Hace veinte días que quiero olvidarte No sé cómo hacerlo sin lastimarte Cuando llega el viernes por la noche se sube a mi coche Que me sacude las culpas pa' toda la noche Quédate a mi lado cuando salga el sol Que nos llegue la calma y no venga el fantasma Cobrarnos lo que pasó ayer Quédate a mi lado cuando salga el sol Que nos llegue la calma y no venga el fantasma Cobrarnos lo que pasó ayer Ya no hay más Quédate a mi lado cuando salga el sol Que nos llegue la calma y no venga el fantasma Cobrarnos lo que pasó ayer Quédate a mi lado cuando salga el sol Que nos llegue la calma y no venga el fantasma Cobrarnos lo que pasó ayer Quédate, a mi lado cuando salga el sol Que nos llegue la calma y no venga el fantasma A cobrarnos lo que pasó ayer Quédate, nos llegue la calma y no venga el fantasma A cobrarnos lo que pasó ayer Hace veinte días quiero olvidarte Vamos a cantar una última y se nos iremos. Muchas gracias. Bueno, no podía hablarme sin presentar a mis compañeros de batalla Primer de tot y de adere El meu amig Bonastre, una flor de imenperaí, por favor A continuación, Pablo desde Madrid Pablo Morales A la meua dreta y a la vuestra escarra El gran Nacho en la Suba Nova S.G. Un aplaudiment per ahí Y al contrario, pero no menos importante El meu amig y estimado Marc Reberta Nosotros somos Lemons Y bueno, esperemos que hacéis gaudido Dins de lo posible lo más que he podido Bueno, he estado muy a gusto Gracias a todo el personal que se ha encarregado de eso A l'Ajuntament Por la gran ayuda que nos proporcionan En fin, estas cositas Y sobre todo Esta última canción la voy a dedicar A la mocha hermana Que seguramente ahora mismo está a Mirano Y está en una guardia En un hospital Onde la cosa está muy malamente Que es el hospital del Coi Bueno, un besito que está ahí Es bello en fronte ¡Suscríbete al canal! Mis testices Haces el cielo en la tierra Pa' que fíjate Aguardiente en mis penas Y una historia del cine Calentito, calentito corazón Es que el latido Tú entiendes por amor Es como ardiente Se acerdera mi razón Te dias un angelito Date el caparazón De no ser diablos Sacudiendo a mi persona Así que Yo quiero decir Sweet baby Come with me Así que Yo quiero decir Flaquita tú Que juntos Hasta el fin No tengo dinero Para invitarte este febrero Marzo, abril Gaba tú primero Cóbrate el beso Y ya veremos luego Y es que Aunque te guste Soy un desgraciado No tengo suerte Y vivo maniatado A mis canciones Y a mis vicios Me regalo Y esta noche Volverá a lanzar Tastados Y es que Yo quiero decir Sweet baby Come with me Así que Yo quiero decir Flaquita tú Que juntos Hasta el fin Yo quiero decir Sweet baby Come with me Así que Yo quiero decir Flaquita tú Que juntos Hasta el fin Pero no sé Lo que veo En esos ojos Tiemblo cuando Trato de decirte Que Que es que No sé Lo que Lego En esos Labios Tiemblo cuando Susurras Con tu Yo quiero decir Baby Come with me Así que Yo quiero decir Flaquita tú Y juntos Hasta el fin Yo quiero decir Yo quiero decir Sweet baby Come with me Así que Yo quiero decir Consumo tu venero Hasta morir Así que Yo quiero decir Yo quiero decir Yo quiero decir Tú y yo juntos Hasta el fin Hasta la próxima Muchas gracias Don DJ Un aplaudiment Por favor Por favor De noche De noche El diablo Sacudiendo Mi colchón Así que Yo quiero decir Sweet baby Come with me Así que Yo quiero decir Flaquita tú Y yo juntos Hasta el fin Bajo D�로 open year Si Lạp Y Axe Ambr y Son Informa